En el marco de la realización de la séptima cumbre de las Américas, de reunión de los estados, de los jefes de estado del continente, creemos nosotros que, bueno, en primera instancia decir que es un momento coyuntural muy determinante para el continente, o sea, nos encontramos frente a varias crisis, ¿verdad? El intento o la intención de Obama de provocar una guerra y desconocer los avances reales que está generando Venezuela para el continente entero, y por qué no decirlo, para el mundo, porque está generando una geopolítica distinta a la que Estados Unidos, o en este caso al imperio, ha querido construir. Me refiero pues a la intención del ALCA, de empujar el ALCA, la intención de llenar de tratados comerciales al continente y de, por supuesto, también de imponer un extractivismo salvaje en donde se está despojando de tierras, territorios, recursos y bienes naturales hacia los pueblos originarios. Entonces, en esta coyuntura tan fuerte, en donde también se ha hablado de una posible nuevamente retoma de las relaciones políticas entre Estados Unidos y Cuba, que también hacen, digamos, niveles de friccionamiento en el continente. O sea, estamos hablando de una situación coyuntural, pueda ser política, en donde se puedan definir los futuros de América Latina. O sea, hay, de hecho, se está llegando a este, a esta cumbre de las Américas con una postura de los gobiernos democráticos, revolucionarios y socialistas del sur, frente a la agresividad de los gobiernos, principalmente de Estados Unidos y sus aliados, como ha sido el gobierno de Colombia, el gobierno de Costa Rica, de Guatemala, de México, que también tienen, por decir así, una alianza y que quieren derrotar y confrontar también la esperanza que desde el sur de América Latina se ha despertado estos tiempos. En ese sentido, creo que es sumamente importante hacer valer nuestra voz desde la cumbre de los pueblos. Acá, pues, nos encontramos pueblos originarios, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, sindicatos, todo tipo de organización social que hace la voz real de América Latina, que son la voz de los pueblos de América Latina, de la sociedad civil, se llama a veces, pero aquí hablemos de pueblos. Entonces, hacer valer nuestra voz, hacer notar los problemas que nos ha llevado el neoliberalismo capitalista de nuevas formas de acumulación, como es el saqueo de nuestros territorios, el despojo de nuestras semillas, la intención incluso de seguir mercantilizando los pueblos originarios y no así dándole los derechos respectivos, reconociendo los derechos individuales y colectivos que teníamos los pueblos originarios. En ese sentido, creo que el clamor de los pueblos originarios es que se reconozca la existencia de los pueblos como tales, que significa que le den un reconocimiento en términos, no sólo de la existencia de la población, sino que de su cultura, de sus territorios, de sus bienes, de su memoria histórica, de sus territorios y por ende exigimos la libre determinación, las autonomías, la necesidad de también que los estados oficiales reconozcan que hay el derecho o están obligados los estados a consultar sobre las políticas económicas hacia los pueblos originarios, derechos que están reconocidos en el convenio 169. Así que invitamos entonces pues a acompañar de igual manera a las luchas que en distintos países desarrollan los pueblos originarios y que de igual manera están siendo criminalizados, perseguidos y encarcelados como hoy en esta mesa de debate de pueblos originarios hemos constatado que se está reprimiendo desde Chile, Argentina, Brasil, no digamos Colombia, Ecuador, Centroamérica, Norteamérica, los pueblos originarios que se oponen al modelo extractivista capitalista. Así que mandamos nuestro saludo y esperamos que estas luchas avanzan.